¿Qué es la situación de la pandemia? El tema también a nivel mundial del coronavirus que mantiene en expectativa y en preocupación a todo el mundo en general y claro acá en nuestro país por supuesto también pues ya se habla de un posible caso, más adelante estaremos tratando este tema con nuestro invitado, el ex director provincial de salud. En este momento vamos a enfocarnos en el tema de la salud del ganado. Con las fuertes lluvias que estamos soportando, Santo Domingo que es una zona eminentemente ganadera se ve abocada al riesgo de que los ganaderos también sufran dificultades cuando su ganado, pues sus datos ganaderos pueden contraer enfermedades que son propias de la época invernal. Para hablar sobre este tema hemos invitado a la doctora Luz Aguilar, ella es la directora provincial de Agrocalidad. Doctora, mucho gusto, bienvenida a Saracay Televisión. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Doctora, ¿cuáles son las enfermedades que pueden propagarse en invierno? El ganado está abocado pues a un exceso de humedad, a un exceso de lluvias, de pronto el tema de este exceso de lluvias puede traer dificultades en la ganadería. ¿Cuáles son los principales riesgos? Sí, por supuesto hay que tener muy en cuenta, sobre todo en el ato bovino, en los animales dedicados a la producción de leche, son muy susceptibles a los problemas de la aminitis. Estas son las típicas cojeras por un reblandecimiento de los cascos, de las pezuñas, entonces es importante tomar las medidas preventivas en ese sentido, con soluciones de sulfato de cobre podrían ayudar mucho a corregir o a mitigar este problema de cojeras. También en los animales jóvenes, en los terneritos, las neumonías son muy típicas en estos animales, entonces igualmente es importante que estos animales, al menos que los recién nacidos sean protegidos bajo techo o alguna situación donde les disminuye ese contacto directo con los puertes infernales. Y además la zona de Santo Domingo es endémica en ciertas enfermedades como por ejemplo estomatitis vesicular, sí, recordemos que es una enfermedad con una sintomatología muy parecida a hieroctosa, entonces hay que estar muy atentos ante cualquier síntoma como es cialorrea, como es incremento de la temperatura, de aparecimiento de vesículas en los pezones, muy atentos a cualquier sintomatología de esas y notificar inmediatamente a Agrocalidad para nosotros hacer la visita correspondiente en el acto afectado. Doctora, profundicemos un poco más en este tema de la estomatitis vesicular. Doctora, usted ya en términos generales, a breves rasgos da una descripción de la enfermedad, pero ¿cómo se podría lograr que los ganaderos estén atentos, no confundir este tema con la aptosa y por supuesto la comunicación inmediata con las autoridades de Agrocalidad, con las autoridades también del Ministerio de Agricultura y Ganadería? Sí, por supuesto es importante hacer énfasis en nuestro país, ya cumplió 100 meses sin presentar brotes de fibra tosa acá en el Ecuador, el último caso de fibra tosa acá en el Ecuador fue en el 2011, de ahí acá pues no hemos tenido casos de fibra tosa, para ello continuamos con las diferentes fases de vacunación a nivel nacional, se asocia mucho la estomatitis vesicular con fibra tosa por la sintomatología, es parecida, es similar, sí, muy parecida, hay vesículas en la boca, en lengua, hay abundante salivación, el animal obviamente ya no puede alimentarse, deja de alimentarse, hay vesículas en los pezones, entonces son enfermedades muy parecidas, generalmente la estomatitis vesicular afecta a los animales que están en producción de leche, obviamente esto va a provocar afectaciones secundarias como por ejemplo mastitis, porque hay una dificultad para ordeñar, el animal no permite que le toquen las personas por el dolor que puede provocar esta enfermedad, entonces cómo podemos controlar de una u otra manera esta enfermedad, tenemos que vacunar cada seis meses al menos contra esta enfermedad, por otro lado a los animales siempre hay que estar pendientes de al menos colocar un inmunoestimulante para elevar las defensas en nuestro bato bovino, esas son las principales recomendaciones y bioseguridad, la bioseguridad es importantísima para evitar que el virus ingrese a los predios, lo podemos hacer con soluciones de amonio cuaternario, tanto en las instalaciones, los vehículos que ingresan o salen del predio, tiene que haber un solo sitio de entrada y salida al sitio de los corrales, todo eso, los materiales, los utensilios que se utilizan en las labores diarias de la producción de leche, tienen que ser debidamente desinfectados, la bioseguridad pues va a garantizar que esta u otras enfermedades no ingresen al predio. Importante doctora estas recomendaciones, recuerden amigos ganaderos, hay que tener extremo cuidado, hay que seguir las recomendaciones de los expertos y en este caso pues la doctora Luz Aguilar de manera muy puntual nos está indicando cuáles son las recomendaciones y por supuesto estos temas, es importante que los ganaderos vayan tomando nota, en el caso de que requieran capacitación, de que los ganaderos pidan que se les capacite para prevenir de mejor manera estos brotes de epidemias en el ganado, ¿ustedes están en condiciones de dar estas capacitaciones? Por supuesto, parte de nuestras metas dentro de la institución es capacitar al sector ganadero, al sector porcícola, al sector agricultor, en ese sentido nosotros organizamos capacitaciones mensuales, tenemos un cronograma ya establecido en los diferentes sitios de la provincia del país, igualmente lo hacen nuestros homólogos en el resto de las provincias, pero si hay alguna necesidad de algún sector específico, nuestras puertas están abiertas, nuestras líneas igualmente están abiertas para que puedan comunicarse directamente con nosotros y organizarnos y asistirles en cualquier tema de capacitación que necesite el sector agropecuario. Correcto, doctora, ¿a qué número de teléfono o a qué dirección pueden acudir, de pronto ganaderos que deseen pedir este tipo de capacitación? Por supuesto, al 1-800-AGRO-00, ese es un contacto a nivel nacional, por otro lado nuestras oficinas acá en Santo Domingo están ubicadas en la Río Bava y pasaje Río Saloya, en horarios de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde, estaremos gustosos de atenderlos. Correcto, doctora, otra cosa que queríamos también enfocar, el aspecto de que el ganado, especialmente los más jóvenes, los ejemplares más jóvenes, deban de ser protegidos, ubicados bajo techo. Esta recomendación también nos parece muy interesante y muy importante, a ver si subrayamos un poquito más. Por supuesto, los animales jóvenes, sobre todo los recién nacidos, son muy susceptibles a problemas de diarrea, sobre todo neumonías por la época invernal, entonces es importante que al menos esta población de recién nacidos, por lo menos hasta los dos meses después de nacer el animalito, pues lo mantengan bajo techo, si no tenemos un corral adecuado, al menos un plástico que se podría improvisar para evitar que estos animales reciban el invierno directamente y eso obviamente va a afectarles y seguramente va a provocar algún tipo de neumonía, la cual si no es tratada a tiempo podría complicarse y hasta el animal podría perder la vida. Importante entonces, amigos televidentes, especialmente este mensaje es para los amigos ganaderos, realmente Saracay Televisión siempre prioriza también el tema del apoyo a nuestros ganaderos, a nuestros agricultores y por supuesto queremos finalizar la entrevista, doctora, poniendo énfasis en lo que usted manifestó, ya vamos aproximadamente 100 meses sin fiebre aptosa en el Ecuador, es un logro muy importante y nosotros lo destacamos de manera, pero no hay que descuidarse, es decir, no hay que cantar victoria y decir ya no tenemos fiebre aptosa, es importante doctora que sigamos atentos, que los ganaderos sigan atentos, y especialmente en época lluviosa que tengamos más precauciones para evitar que esta enfermedad vuelva a nuestro país. Por supuesto, es un logro, como usted bien lo mencionó, del sector ganadero, tantos meses sin brotes y el objetivo es ese, justamente el día de hoy me permito aprovechar el espacio y compartir la meta que alcanzó Santo Domingo, este es el dato oficial, hasta ayer únicamente dimos datos preliminares de la segunda fase de vacunación, el día de hoy este es el dato oficial, acá en la provincia se lograron inmunizar 233,147 animales, se alcanzó el 100.06% de la meta que estaba prevista para Santo Domingo, dentro de esta población también se inmunizaron 380 búfalos, esos son los datos oficiales con los cuales cerramos la segunda fase de vacunación 2019 y también nuestro reconocimiento y felicitaciones al sector ganadero por haber permitido que nuestros brigadistas, nuestros técnicos de agrocalidad ingresen a sus diferentes predios reuniendo todo el dato ganadero para que éste sea inmunizado, un logro más de la provincia y del país. Bueno, y nos alegramos muchísimo porque este logro de agrocalidad y del Ministerio de Agricultura redunda, va en beneficio justamente de la ganadería y por supuesto de la agroproducción, que es la mayor riqueza que tiene nuestra zona, una zona eminentemente agrícola, ganadera, agroindustrial, con hermosos paisajes, con exuberancia en la vegetación, y esta realmente es una de las características que engrandece y que le da fortaleza productiva a nuestra provincia. Doctora, queremos agradecerle su presencia acá en Saracay Televisión. Muchísimas gracias por el espacio, muy buenos días con todos. Amigos televidentes, hemos dialogado con la doctora Luz Aguilar, siempre Saracay Televisión, apoyando a los agricultores, apoyando a los ganaderos, que es la base productiva fundamental de nuestra zona, de nuestra provincia y por supuesto de toda la región.